En el día de ayer, el día lunes, en la noche, a raíz de un hecho delictivo que tuvimos en la vía pública a una ciudadana de unos 30 años aproximadamente, un robo particularmente, esa misma noche tuvimos la detención de tres personas en el marco de un robo que habían efectuado, ¿no es cierto? En el día de ayer, prácticamente a las tardes, hicimos una requisa en relación a ese hecho, donde se procedió en el secuestro de un arma de fuego, elementos relacionados a la causa, un gas pimienta que la ciudadana tenía, llave de un comercio que es también propiedad de ella. Bueno, a raíz de ello se iniciaron las actuaciones correspondientes, iniciamos una actuación también por la inflación a la ley 23.737, en razón de que en el vehículo también se encontraban sustancias que al análisis resultaron ser cocaína y marihuana. Ahí se dio intervención al juez federal y bueno, una vez finalizada la diligencia, por disposición de los juzgados, fueron dadas en libertad, esta persona notificada de la causa. ¿Cuántas personas detenidas? Tuvimos tres detenidos, tres detenidos en el marco del artículo 10 que nosotros tenemos por averiguación antecedente. A medida que íbamos encontrando los elementos probatorios en la causa, los fuimos notificando en la causa. ¿Y están vinculados con los hechos que ya se venían investigando? Sí, algunos de ellos son las mismas personas que se vienen a investigar. Así que nuevamente recurrimos a lo que ya se venía trabajando y a la justicia realmente que no toma determinaciones con estos delincuentes. Sobre lo que teníamos trabajado, conforme a los datos aportados por la damnificada, se buscaron la misma persona y bueno, se dio con la detención y después notificación en la causa. ¿Sus comisarios dónde tienen residencia estas personas detenidas? Son oriundos de Bolsón. ¿Oriundos de Bolsón? Sí, viven acá. ¿Viven acá en Bolsón? Sí, no son de afuera. Así que están viviendo y van a continuar viviendo aquí. Sí, sí, o sea, son residentes. En aquella oportunidad había algunos que eran de afuera, pero en este caso son tres personas que son residentes. Bien, así que bueno, este hecho en el día de ayer y algo más que se haya sumado de hoy, de miércoles. También hemos efectuado un secuestro de una camioneta en la Cheroke, en el marco de una causa solicitada por el juzgado de Viedma. Juzgado de Viedma. Así que bueno, eso también fue un secuestro que se efectuó en el día de ayer en la vía pública. Y ahora se están haciendo las actuaciones para dar intervención al juzgado. ¿Y qué fue lo que sucedió con esta camioneta? Es una causa que tramita el juzgado de Viedma. Es un pedido de secuestro de Viedma. No sabemos sobre qué tema es. ¿Estaba circulando acá o están residiendo aquí? Estaba circulando, sí, sí. Reside y circula acá. Así que está bien, se efectuó el secuestro y bueno, ahora está a disposición de la justicia.